Ejjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj ... Hoy vamos a hablar de las porquerías más potrefactas que nos dio el cine en este 2019. Así que top 5 de las peores películas del año El puesto número 5 está compartido por dos películas Y entre ellas se encuentra una de las peores películas argentinas Que fue No soy tu mami Protagonizada por Julieta Díaz Y dirigida por Marcos Carnevale Este pseudo intento de feminismo trucho Que no es para nada creíble Y que termina siendo más aburrida que una buena comedia Es un intento pobre de otro estilo de película Que en realidad no es cinematográfica Sino más bien televisiva Y no vale mucho la pena ver No hay nada malino que un bebé Hitler fue una cosita chiquita y bonita Acompañando este puesto Se encuentra uno de los mayores omníferos del año Así que si tienen problemas para dormir Se las recomiendo verla Y si no, no la vean Porque se van a quedar completamente knockout Es Pesadilla al amanecer Una película de origen ruso Que la trama es un embole Y por más zafable que esté la realización No vale la pena El puesto número 4 lo ocupa Máquinas Mortales La producción del director Peter Jackson Que fue uno de los grandes fracasos de taquilla Ya que recaudó menos de lo que costó realizarla Y que tranquilamente podía haber hundido A grandes actores como fue Hugo Weaving Ya que la película es un desastre Está llena de estereotipos Y tiene una de las peores escenas En una locación que era genial Y la arruinaron en 2 segundos No se entiende para nada Por qué decidió realizar esta película Pero fue una gran decepción En el puesto número 3 Tenemos también un puesto compartido Por dos películas de adolescentes cachondos Por un lado El Sol también es una estrella Y por el otro After Que para colmo After ya se sabe que va a tener secuela Porque está basado en una trilogía de libros Estas películas básicamente cuentan lo mismo Adolescentes que se enamoran porque sí Y la verdad son un desastre Y terminan siendo en algunos casos Por lo menos el de After Una especie de comedia involuntaria Donde hay situaciones más risibles Que el drama que intentan ponernos Y no, 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 no No la soporto estas películas de adolescentes No, no Y sí, también hay otra película adolescente Pero que me retó todavía más Y está en el puesto número 2 Y es A 2 metros de ti Una película que entra en lo que yo denomino Team Terminal Movie ¿Y por qué tiene este nombre? Traducido al español sería Película de adolescentes terminales Y son lo mismo que las anteriores De adolescentes cachondos Pero que le suman una enfermedad terminal Que en este caso poseen nuestros dos protagonistas Y eso aceleraría los tiempos Para que el amor surja Porque debe surgir Y no, es una porquería la película Encima empieza bien Pero después se va cayendo a pedazos Y lo que más me molestó de esta película Es que habla de un tema muy delicado Como es la fibrosis quística Que es realmente una enfermedad Que puede ser terminal en algunos casos Y al principio está bien contada Pero después los personajes Empiezan a hacer un montón de cosas Que no deberían hacer Y a ver Decidite O me vas a contar un drama en serio O te vas a ir por una fantasía absurda Que parecería reírse de esta enfermedad Y eso me molestó de sobremanera El puesto número uno Lo ocupa una película Que me asombró que esté en este puesto Yo no esperaba nada Y terminé saliendo A las puteadas del cine Porque no se puede decir de otra manera Completamente enojado Y no Elizabeth Banks No estoy enojado por ser hombre Estoy enojado porque hiciste una película Que es una mierda Eso es esta película Estoy hablando de Los Ángeles de Charlie Que para mí sin dudas Es la peor película del año Porque está todo mal en esta película Todo mal El guión es cualquier cosa Hay momentos en donde no se entiende nada Hay personajes estereotipados Los únicos personajes que si son hombres No son lo peor que existe en la humanidad Son homosexuales O tan tontos Que no saben pensar Todos los demás son villanos Viles Misóginos Son lo peor que basura del mundo Y las mujeres que deberían tener Su momento de heroísmo De ser realmente heroínas de acción Como se las plantea en cierto punto En lo que es la serie de Los Ángeles de Charlie Son otro estereotipo más cliché De chicas sexys O que intentan ser sexys Para aprovecharse de eso Y no hay un mensaje claro De feminismo De la igualdad justamente Al contrario Parece más un guión escrito Con venganza hacia los hombres Porque los hombres son lo peor que hay en el mundo Y saquemos eso de lado Saquemos eso de lado No hay ningún problema con eso Listo La dirección es un desastre Esta es la segunda película Que dirige Elizabeth Banks Y me molestó muchísimo Que salió a decir Que al que no le gusta No entiende la película O es un machista No, no La película realmente está mal dirigida Las escenas de acción Cumplen una fórmula muy básica Que es tiroteo Chistes en el medio Tontos Y una resolución Deus Ex Machina Así como De la nada Hay que resolver el conflicto Y mágicamente Un hechicero lo hizo No O hacemos un disparo Imposible O no No Todos los personajes son muy chatos Lo lamento Hasta las actuaciones Incluso se ven para mal Por eso sin dudas Para mí Los Ángeles de Charlie Es definitivamente La peor película del año Espero que este top 5 A las peores películas del año Les haya gustado Déjenme en los comentarios Cuáles para ustedes Han sido las peores películas del año Y no se olviden De darle like Al botón de suscribirse Y a la campanita Para las notificaciones Y nos vemos En el próximo video